Buenas, soy Eduardo Medina y en este vídeo voy a explicar que es Proton, la conocida capa de compatibilidad para ejecutar principalmente videojuegos de Windows en Linux, aunque también ofrece soporte para Mac y bueno, voy a explicar que este componente junto a algunos requisitos a nivel de hardware tanto lo que respeta al propio Proton como a los juegos de Windows cuando se quiere ejecutarlo en Linux Bien, Proton no es más que una reimplementación de Winnie o Wine precocinada y preconfigurada para ejecutar videojuegos de Windows o sea, no sé si hoy os llamará Winnie o Wine, yo le digo siempre Winnie que es el emulador, entre comillas, de Windows disponible para Linux, MacOS y otro sistema Unix y tipo Unix Pues bien, eso es lo que es básicamente Proton no es un desarrollo from scratch, no es un desarrollo que haya partido desde cero sino que Valve ha cogido Winnie y lo está modificando para que sea competente a la hora de ejecutar videojuegos de Windows y aparte de la ejecución de los videojuegos, pues también le ha añadido algunas cosas relacionadas con la realidad virtual y en el caso de Proton para Mac, también suministra Molten VK, que es una implementación de Vulcan de tercero para MacOS ya que bueno, Apple no soporta oficialmente Vulcan ni en MacOS ni en iOS, por lo que sé sin embargo, la definición de Winnie como emulador, hay que entrecomillarla porque en realidad Winnie, o Wine, no es un emulador, sino que es una reimplementación de la API de Windows creada mediante ingeniería inversa y publicada como software libre que se encarga de traducir la llamada de sistema de Windows a llamada de sistema de Linux obviamente esta definición aterra, verdad, es complicada, asusta, es difícil de entender incluso para mí, porque yo no soy ingeniero, soy técnico así que bueno, podemos definir a Winnie y en consecuencia a Proton como un emulador de Windows para así digamos entendernos, para que sea fácil de entender y así todo el mundo tenemos al menos una ligera idea de lo que y de lo que hace dicho con otras palabras, cuando se ejecuta un videojuego o cualquier aplicación de Windows con Winnie o Proton, dicha aplicación o videojuego no se está ejecutando de forma emulada sino que se está ejecutando de forma nativa, o sea, este es un pequeño detalle que hay que tener en cuenta es que no, Proton y Winnie obviamente son emuladores las aplicaciones de Windows con dicha capa de compatibilidad se están ejecutando de forma nativa traducida, eso sí, al menos una parte, pero no están siendo emuladas la otra gran pata de Proton son los dos traductores de DirectX a Vulkan Proton actualmente tiene dos traductores, uno es DXVK y el otro es VKD3D bien, DXVK se encarga de traducir las versiones 9Y y 11D DirectX a Vulkan mientras que VKD3D se encarga de hacer lo mismo pero con la versión 12D DirectX o sea, que traduce DirectX a Vulkan, bueno, siendo más preciso, más bien renderiza DirectX sobre Vulkan pero para que se entienda mejor, incluso en muchos medios lo llaman traductores porque bueno, hasta cierto punto lo que es una labor de traducción bien, ¿qué quiere decir esto? que todo videojuego de Windows que use DirectX 9 o posterior o sea, DirectX 9, 10, 11 o 12, cuando ejecutado en Linux es de facto un videojuego de Vulkan o sea, si estáis utilizando Proton y ese videojuego pues emplea DirectX 9 en adelante de facto es un videojuego Vulkan ya que las instrucciones de DirectX se están traduciendo al vuelo, o sea, mientras se ejecuta el videojuego a Vulkan esto quiere decir que el soporte, que tener un buen soporte de Vulkan es muy importante para poder jugar en Linux de manera correcta y con una buena experiencia y claro, ¿qué pasa con Vulkan? pues que no hay demasiadas generaciones de gráfica todavía que soportan esta API de manera correcta ya que es relativamente reciente si sois poseedores de una gráfica de AMD y vuestra gráfica GCN o una arquitectura posterior tenéis suerte ya que todas las gráficas GCN de AMD soportan Vulkan correctamente ya que Vulkan, también DirectX 12, son derivados de... son APIs derivadas de Mantel que fue una API gráfica creada por AMD esta API gráfica fracasó, bueno, no... tuvo... nadie la tuvo en cuenta en el desarrollo de videojuegos y claro, AMD después donó Mantel a Kronos Group que creó Vulkan y a Microsoft que creó DirectX 12 por eso la gráfica de AMD son mejores que la de AMD para soportar esta API generaciones, por lo menos a partir de Polaris GT, Polaris Pascal, ¿no? y las anteriores y por eso digamos que Vulkan y DirectX 12 en AMD básicamente juegan en casa si tenéis una gráfica de NVIDIA, la primera generación de NVIDIA medianamente preparada para ejecutar Vulkan es Pascal, o sea GTX 1000, pero la primera generación realmente preparada para ejecutar Vulkan de NVIDIA es Turing, o sea RTX 2000 y GTX 16 si no estoy equivocado ya que, bueno, es cierto que hay muchas generaciones de gráficas de NVIDIA que soportan Vulkan anteriores a Pascal pero el desempeño por lo general no suele ser muy bueno y de hecho cuando todavía usaba Windows en Dualboot, no existía Proton por entonces yo he ejecutado DUN 2016 sobre una GTX 1050 con OpenGL y con Vulkan y el frame rate era más estable con OpenGL que con Vulkan y bueno, desgraciadamente en Intel la situación es un tanto dramática ya que su soporte de Vulkan todavía está inmaduro si no recuerdo mal, Intel empezó a incluir soporte de Vulkan, al menos Linux a partir de los Intel Core de quinta generación, pero la primera generación de procesadores con soporte completo de Vulkan creo que son, si no son los Intel Core de sexta generación son los de octava, pero es que además el driver de Vulkan procedente de Intel lo desarrollado por Intel para su integrada, para su gráfica integrada que es ANV no está lo suficientemente maduro para la ejecución de videojuegos de Windows en Linux mediante Proton yo tengo un Afer Aspire 5 con un procesador reciente no estoy seguro ahora si es Comet Lake o Caby Lake y la verdad es que el Dishonored, que es un juego ya antiguo, DirectX 9 que se puede ejecutar en Ultra en prácticamente cualquier computadora me va a tirones así que en Intel sinceramente yo no me bajaría de los gráficos integrados XG, o sea los gráficos XG integrados en la última o penúltima generación de procesadores según se vea, porque Albert Lake está a la vuelta de la esquina y yo personalmente para jugar desde Intel me esperaría la gráfica dedicada y sobre todo, bueno, tengo la esperanza de que a partir de mediados del año que viene Intel empiece a ponerse las pilas pero claro, poder aprovechar correctamente este soporte va a requerir del uso de alguna distribución Breeding Edge como Manjaro, como Arch Linux, como Fedora en fin, creo que ya me estáis entendiendo después de dejar claro lo crítico que es el soporte de Vulkan para jugar desde Linux y no solo para la ejecución de videojuegos de Windows a través de Proton sino también algunos títulos nativos como los dos últimos Tomb Raider que han sido aportados por Feral Interactive voy a hablar sobre los requisitos de hardware bien, ¿qué requisitos de hardware tener en cuenta? ahora, pues si un videojuego de Windows se ejecuta correctamente en Linux a través de Proton en teoría, en teoría la pérdida de rendimiento tendría que ser muy leve incluso hurgando por internet uno se puede encontrar algún que otro caso de juego que va mejor en Linux que a través de Proton o Winnie que ejecutándolo directamente sobre Windows pues a nivel de requisito, como en teoría la pérdida de rendimiento tendría que ser mínima básicamente son lo mismo que para Windows o sea, si queréis ejecutar un videojuego de Windows a través de Proton lo que tenéis que mirar son los requisitos del sistema para Windows pero obviamente tenéis que tener en cuenta lo que acabo de decir el soporte de Vulkan, o sea, tenéis que tener una gráfica con un buen soporte de Vulkan eso no va a desaparecer pero el resto de requisitos básicamente podéis fijaros en lo mismo que aparecen para Windows y bueno, para exponer los más básicos de Proton no hay mucho más os dejaré en la descripción dos videos en uno enseño más desde el punto práctico que conceptual sobre cómo poner en marcha Proton cómo activarlo desde el cliente de Steam muy fácil, de hecho, tendría que estar viéndolo ahora mismo en pantalla y en el segundo enseño cómo configurar Proton Glorious Segral que es una bifurcación y una reimplementación del propio Proton ya que Proton es open source y debido a que open source su código fuente está disponible obviamente se puede bifurcar que está mejor preparada para la ejecución de videojuegos AAA reciente por ejemplo, Resident Evil 2 Remake y también Resident Evil 3 Remake se recomienda usar Proton Glorious Segral si se quiere disfrutar de los juegos sin problema y la verdad es que sí que por mi propia experiencia personal porque me pasé Resident Evil 2 Remake no hace demasiado hay pequeños detalles que se pierden con el Proton de Valve al menos por ahora veremos si en futuras versiones se corrigen y bueno, si queréis disfrutar de videojuegos AAA reciente recomiendo tirar de Proton Glorious Segral cuya configuración es muy fácil y se puede hacer de forma gráfica aparte de consola pues bien, esto es todo los comentarios son vuestros y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!